Presentan El curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 1 Tarea 6 Operación 1 Distribuir canaletas Para realizar esta operación, se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos Arco de sierra Wincha métrica Lija Canaletas de diversas dimensiones Bases y adaptadores para canaleta Caja rectangular de PVC para canaleta Tarugos de 6 milímetros de diámetro Tornillos autorroscantes de 3 cuartos de pulgada X número 4 Pegamento Taladro eléctrico Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad distribuir canaletas superficiales que permita adecuarse al recorrido de la instalación proyectada en la edificación Determine la ubicación de los accesorios a utilizar observando la distribución según indicaciones del esquema de instalación de la hoja de tarea número 06 de instalaciones eléctricas Tome medidas de las canaletas a cortar y enumere cambios de dirección seleccionando las herramientas y materiales a utilizar Luego, trace el recorrido con tiralíneas según las dimensiones de la canaleta y las cajas a utilizar Determinando correctamente la altura de fijación de la canaleta y los accesorios según especificaciones Nivelando la superficie trazada con nivel de burbuja Observación Al seleccionar canaletas y cajas, considerar el tipo de sistema y circuito a distribuir Tenga en cuenta que en la distribución de las canaletas, debe considerar lo más oculto en la edificación como parte de la estética del ambiente Curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 1 Tarea 6 Operación 2 Fijar canaletas Para realizar esta operación, se necesitan las siguientes herramientas Instrumentos Materiales y equipos Destornillador plano de 3,16 x 4 pulgadas Destornillador estrella de 3,16 x 4 pulgadas Canaletas de diversas dimensiones Tornillos autorroscantes Pegamento Bases y adaptadores para canaleta Caja rectangular de PVC para canaleta Taladro eléctrico Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad Fijar canaletas de acuerdo al esquema de instalación Uniendo con cajas de salida que permitan distribuir la instalación Fije tarugos observando los puntos a perforar según dimensiones de la canaleta y caja a utilizar Verificando la distancia de fijación de los tarugos de acuerdo a las especificaciones técnicas Luego perfore la pared con ayuda de una broca para cemento De acuerdo al diámetro de tarugo a utilizar Introduciendo el tarugo en el orificio con ayuda de un martillo Y luego, fije las cajas de salida Asegurando con tornillos cada una de las cajas Según indicaciones del esquema Utilizando un destornillador apropiado de acuerdo al tornillo a utilizar Y de esta manera, logre el nivelado y aplomado de la caja Fije las canaletas Sacando las tapas de las canaletas Cortando las canaletas según la distribución realizada para su unión a la caja Nivelando las canaletas de acuerdo a la distribución efectuada Y asegurando con tornillos o pegamento Asegure los accesorios y fije las tapas Seleccionando el accesorio de acuerdo a la distribución O cambios de dirección Codo interior Exterior Té o tapón Luego, coloque la tapa de las canaletas y limpie la superficie Limpie las canaletas con ayuda de una franela o trapo industrial Y jugar Limpie las familias Limpie las familias